Gracias Gaby, buenos días y si tenemos noticias de última hora que queremos compartirles. Como siempre acá ahora en Punto estamos completamente en vivo para llevarle esta información a usted. Y vamos a enlazarnos con nuestra compañera Jasmine Ávila de primero porque tiene información acerca de las propuestas de reforma sobre la ley de miñez migrante. Vamos a ver de qué se trata. Jasmine, adelante, buenos días. Gracias, Danielice. Pues efectivamente algunos grupos de la sociedad civil han presentado algunas inconformidades y preocupación en cuanto a la ley migrante en Guatemala, principalmente por la protección a la niñez. En este caso por la aprobación de la iniciativa de ley 4861 y a modificaciones a esta misma ley. Ellos están presentando algunas manifestaciones, algunas inconformidades debido a que ellos consideran que no se están tomando estas modificaciones de forma integral. Pues no se está garantizando el derecho a la niñez y el respeto a la niñez en este caso por temas de niñez migrante no acompañados. En este caso pues les preocupa que el Congreso de la República se encuentre en una discusión de una ley donde no se da la protección integral a la niñez. Es lo que han dicho algunas organizaciones, entre ellos el refugio de la niñez. Ante esto pues exigen al Congreso de la República que se haga una revisión a la iniciativa de ley 4861 que ha sido las modificaciones a la ley migrante presentada por el diputado Oliverio García del Partido Patriota. Y así también se hagan algunas revisiones y se incluyan en este caso algunas acciones que vayan en pro de la protección de la niñez migrante no acompañada específicamente. Nosotros estaremos ampliando esta información en las próximas emisiones de noticias. De momento regreso contigo Anneliese, buenos días. Buenos días, muchas gracias Jasmine por esta información.